En medio de la polémica por una llamada que realizó la actriz Claudia Martín, donde admite presuntamente que los rumores de una infidelidad entre su todavía esposo Andrés Tobar y la ex-RB de Maite Perroni no son ciertos. Ahora la actriz acaba de mencionar que estos audios simplemente se sacaron de contexto. Durante una pequeña entrevista telefónica, la actriz declaró que esta llamada de hecho se hizo de manera privada y que debido a la filtración de estos audios, se le ha dificultado bastante el proceso de divorcio con el productor de Grupo Imagen. Además, ella explicó que el acuerdo mutuo entre ella y su expareja ocurrió previo a este encuentro telefónico. Toda una conversación que se llevó a cabo en un ambiente privado, se está tergipitando la información. Claudia mencionó que ella lo único que está buscando y que siempre ha buscado es conducirse en su vida de una manera pacífica, tranquila, y que de esta misma manera ella quiere llevar a cabo su divorcio. Asimismo, Claudia mencionó que el trato económico entre Andrés y ella se acordó desde antes que surgiera esta situación. Que me ayudes económicamente. Y yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Ah, bueno. Claudia quiso hacer énfasis en que ella jamás ha estado metida en algún escándalo de este tipo y que ella simplemente desea seguir enfocándose en su trabajo, asegurando que en ningún momento ha dejado de trabajar. Fue un acuerdo entre ambos que desafortunadamente está manipulando esta información. Por otra parte, Claudia también habló acerca de su estado anímico. Durante este escándalo en el cual ha estado involucrada, junto a su expareja Andrés Tobar y Maite Perroni, Claudia reveló que se siente sumamente tranquila y que no tiene nada que ocultar. Ella quiso hacer énfasis en que en su relación ella siempre fue honesta y siempre dio lo mejor de sí misma. Voy a regalir a dar una declaración sobre esto. El día que yo vea que tú ya me apoyaste económicamente. En esta misma entrevista, Claudia quiso agregar que durante toda su vida ella ha tratado estos asuntos de manera privada, por lo que ahora se pone bastante triste que haya salido a la luz, pero que al final de cuentas este es el momento perfecto para hablar del asunto. Hacen una manipulación, una información como si yo estuviera eligiendo algo a cambio de otra cosa. Aún así, Claudia se negó rotundamente a platicar el verdadero contexto de esta llamada. Sin embargo, lo que sí quiso dejar bien en claro es que no le gustó para nada que se haya hecho tan pública. No es la conversación entera y yo tampoco tengo por qué dar más información de esa conversación. Fue a través de diferentes medios de comunicación que se dieron a conocer estos diferentes audios, los cuales se tomaron de una llamada que supuestamente había tenido Andrés Tobar y Claudia Martín de manera privada. En esta llamada, Claudia habría admitido que la infidelidad entre Andrés y Maite no era cierta. No es que la infidelidad entre Andrés y Maite no era cierta. Ah, porque así es la novela. Así es cada novela. Sin embargo, en estos audios podemos escuchar que la actriz únicamente saldría a aclarar esta situación. Si ella recibe algún beneficio económico. No voy a salir a mentir nada. ¿Es verdad o es mentirazo? Es mentira. Entonces... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.